Arre, 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 caballo que más le trote, sí, caballo que más le trote, no, caballo que más le trote, le mando, le mando, le mando una burra, más, 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 y a trotar, y a trotar, más, 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 y a trotar, y a trotar, cuaco, 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 cuaco malo, cuaco, cuaco, cuaco malo, ya, 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 No. ¿Ya me erito? Ah, o no. ¿Ya, Mero, llegamos? No. ¿Ya me erito? No. ¿Ya me erito? Sí. ¿Deberitas? No. ¿Ya me erito? No. ¿Ya me erito? Todavía no. ¿Ya me erito? No. ¿Ya me erito? Ya me erito. No me hizo gracia. No me hizo gracia. No me arremedes. No me arremedes. Por eso nadie quiere a los ogros. Por eso nadie quiere a los ogros. Está bueno, ya no juego. Está bueno, ya no juego. Voy a cerrar el hocico. ¡Al fin! Párrate lejos, Rick. Y ni siquiera nos pasaron una película. El reino de muy, muy lejano es a donde vamos. Muy, muy lejano. Está bien, ya entendí. No soy burro. Lo que pasa es que me aburro. Bueno, busca con qué desaburrirte. Cinco minutos. ¿Podrías dejar de ser burro por solo cinco minutos? Ya, merito, llegamos. ¿Sí? ¡Ay, al fin! Mira, bienvenidos a muy, muy lejano. ¡Órale! Aquí debe haber tamales de caviar y atones de champaña. ¡Nenora! ¿A qué horas vas por el pan? ¡Nenora! ¡No puede llegar a las estrellas! Para vivir felices por siempre, hada madrina. Ya veo que ya no estamos en el pantano. ¡Alto! ¡Se ve el paso! ¡Está bien! ¡Toma! ¡Gracias por el jefe! ¡Arriba! ¡Oigan, miren eso! ¿Quién es? ¡Adiós, muñecas! ¡Gózenme, que me les voy! ¡Órale! ¿Quién se puso los cuernos? ¡Miren! ¡Ahí sube la creñuda de Rapunzel! ¡Y allá a la izquierda está el cantón de la Cenicienta! ¡Por esto sigues visitando a las estrellas!